Cambiamos de tema y fíjese que ante las capturas que se llevaron a cabo esta mañana de los agentes de la PNIC, el viceministro de Gobernación se ha pronunciado al respecto y esto es lo que dijo. La policía sí llegó, pero desgraciadamente como lo plantea el señor jefe de la subestación de Tactic, una de las patrullas se encontraba trasladando a un menor de edad y otra de las patrullas se encontraba dando apoyo en Jalapa. Por lo tanto, no teníamos una patrulla y para eso ya se destacó personal de la Inspectoría General que son los encargados de investigar los casos al interno de la policía para que nos brinda un informe al señor director general, se eleve al señor ministro y podamos revisar qué fue lo que exactamente sucedió para tomar las medidas. Gracias.